Estamos en F1 2012 en el Gran Premio de Chaz Marina. Chaz4Gamer es campeón del mundo en F1 2012 en el Torneo 2013. Vamos a ver un poquito los reglajes de esta nave, lo que es la aerodinamia, el balance de esta Ferrari espectacular que nos ha dado muchas satisfacciones y que con un lagrimón despediremos. Así que aprovechala, disfrutala, porque no la vas a ver nunca más. Veremos la F138 y los demás vehículos, así que... Acá estamos con la alineación y vamos a comenzar este Gran Premio en el que es un circuito bastante interesante y tranquilo y rápido. Así que no me puedo quejar. Por lo menos un poco de aire porque veníamos con un par de carreras que no nos eran favorables para el CT. Ya acá estamos en la grilla, largamos en cuarto lugar. Comenzamos Jazz Marina en F1 2012. Ahí vamos. 4Gamer tratando de avanzar rápidamente. Le tiré el KERS hasta para el campeonato. Yo antes estaba usando un poco el KERS en las curvas, en el arranque, pero jode bastante. Es como si vos estás manejando y tenés que fumar un cigarro con los dedos. O manejo o toco los botones o le toco la lola a una mina. O sea, no se puede. Por más que a mí me digan lo que me digan, detesto tener que prestar el DRS y toda esa mierda. No sirve. Así que lo que estoy haciendo ahora es gastarlo toda una recta y listo. Hay que correr, bancársela, como hacía Juan Manuel Fangio, que estaba con ese casco de alemán. Porque es un trastorno eso, el DRS y el KERS. Está bueno para la alargada. Después no podés, porque acá tenés que estar concentrado y no podés estar tocando un botoncito del inodoro. Es así eso. Y te lo dice Ford Gamer que salió campeón del mundo. Acá vamos con la F-2012. Impresionante. Estamos haciendo el campeonato en MotoGP 13 para este verano. 18 circuitos. Y también el modo campeonato en WRC4, que son 13 competencias. Y en paralelo también el modo carrera, que es más personalizado, en la que tendremos que ir ascendiendo con los vehículos. Así que no te podés perder tampoco esas opciones que tenemos de carreras. Haremos bastante fútbol en PES 2014 para este verano. Y probablemente hagamos algo variado en F-1 2013. Sobre todo con F-1 Classic. Vamos a ver si me animo a hacer algo. Así que vamos a ver cómo salen las cosas, cómo se comportan los vehículos. Todo va a depender un poco de eso. Y me gustaría también que podamos hacer un campeonato en F-1 2013 en la que esté más personalizado el nombre. No que diga Alonso, como por ejemplo en este caso. Y que se vea en el gameplay que uno va obteniendo puntajes, sobre todo de piloto y de copa de constructores. Porque hacerlo manualmente, como lo vengo haciendo, es un trastorno. Yo recuerdo que las primeras 5 carreras de este año, por ejemplo Betel, que ahora está segundo, salía siempre último, 15º. Y se le destapó la olla en las últimas 6-7 carreras. Y había que haber anotado, quizás Betel hubiese salido en segundo lugar. Pero bueno, ya no estoy anotando el puntaje. Ya mostré que salimos campeón. Así que listo, porque es un trastorno hacerlo de forma manual. Eso debería el mismo juego tenerlo. Pero como lo estoy haciendo en modo carrera sola, porque si hay que hacer el torneo que te incita, digamos, el juego, no cumple con las grillas del calendario. Entonces no me está sirviendo. Así que bueno, vamos a ver si en F1 2013 se puede hacer eso. Yo no setié mucho eso todavía. No lo toqué mucho. Hice las 3 primeras carreras para mostrarlo, pero lo tengo ahí guardado con la funda. Así que vamos a ver cómo salen las cosas. Este es uno de los juegos que menos me gustaría hacer, porque es indominable el auto. Pero bueno, F1 hay que hacer. No puedo no hacerlo. Pero es como que es un trastorno cada vez que hay que hacer F1. Bueno, sin embargo, WRC4, MotoGP, es un espectáculo. Sale con fritas. Pero esto es algo que no... Hay que estar entrenando demasiado tiempo y... Yo ahora, esta carrera, cargué y puse los reglajes y es esta carrera que ves ahora. O sea, no ni lo probé. No tengo tiempo para estar dando vueltas, vueltas y mostrar lo mejor que hice. Como hacen en Call of Duty. Te muestran las partiditas que hicieron baja, pero no te mostraron las 22 horas que nos reventaron. O sea, yo trato de hacerlo bien al natural. O sea, y salió desprolijo, y salió desprolijo. Pero... Soy honesto en eso. O sea, no muestro, no me hago el que soy el número uno, pero lo hice 33.000 veces. O sea, lo muestro al natural. Esto me subí y lo jugué. Así que bueno, son apostillas que voy contando para más o menos los que me están siguiendo para que van sabiendo cómo es la cosa. Así que bueno, vamos a ver cómo saldrá Estados Unidos, que se va a venir para el primero, segundo y tercer día de noviembre. Y a la semana siguiente será el final con el Gran Premio de Brasil. Y ahí sí ya nos despediremos de esta F2012. Y vamos a darle paso a F1 2013, que ya iremos viendo cómo vamos a hacer lo que es F1 Classic, con los autos de los 70, de los 80, en la medida en que sean manejables. Y también la posibilidad de hacer algún torneo para este verano, a una competencia modo carrera. Vamos a ir viendo. Ya estos son los últimos tres circuitos. Ya es Marina, se vendrá a Estados Unidos, luego Brasil. Y dará fin a la F2012, que nos ha dado el campeonato en el año 2013. Espectacular, te digo, la Ferrari se ha bancado bastantes circuitos complejos que hemos visto durante el año. Recordá que en la descripción del video están las listas de reproducción, en las que podés ver todo el torneo completo desde el primer circuito. Hasta el final. También tenemos 20 series para aquellos que se están incorporando al canal, de juegos diferentes. Cada día jugamos un juego distinto. Ya estamos intentando llegar a las últimas curvas de este circuito de Jazz Marina. Sin ningún tipo de inconvenientes, la Ferrari ha mantenido invicto hasta el momento el campeonato 2013. Acá vamos. Recta final. Jazz Marina para Ford Gamer. Impresionante la F2012. Todo el festejo en Jazz Marina para Ford Gamer. Nos vemos en el Gran Premio de Estados Unidos. Que deseo entre el trabajo de Ford Gamer. Y tiedologiza. No se sitúe en Rahmen de la F2012. Hay algunos chiquitos. Y que está bien el trabajo de la F2012. ¡Gracias!